¡Esto es un perfecto! ¡Vamos! ¡Mira todo ese botín! ¡Más de dos millones y medio! Hoy es el día donde conseguimos la primera skin de la colección de dioses en Clash of Clans. Hoy conseguiremos el gran centinela Zeus, llamado y bautizado por mí como el dios griego. Ahí lo estáis viendo. Claramente no es Zeus, ¿vale? Ahí estáis viendo el centinela, ¿vale? El centinela mamadísimo. Necesitamos 2.600 puntos. Hoy los vamos a desbloquear. Se va a cargar toda la barra. Vamos a completar uno de los más complicados, ¿vale? Que es este de 400 puntos. 400 puntos que son 1.000 estructuras, no 1.000% en la aldea nocturna. Y luego mejorar 7 trozos de muro. Eso lo quiero hacer ahora. Veamos. 7 trozos de muro. No, perdón. 3. 3. Veamos. Aquí tenemos un muro que lo vamos a poner al máximo. Por supuesto con elixir. El siguiente lo vamos a poner con anillos, ¿vale? Con anillos. Y el siguiente, ¿vale? Que me quedaría muy poquito elixir. No sé si tengo aquí 200. ¡Ah! No tengo 200.000. Voy a tener que recoger en serio. ¡O atacamos! ¡O atacamos! Vamos a atacar, que aparte hay que atacar para varios desafíos que hay que hacer aquí en el... ¡900.000! ¡719.000! ¡Y 6.000 de negros! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos, chavales! A ver, ahí está la reina. Dos pecas a la reina, uno al centinela y vamos con todo, hermanitos. ¡A reventar se ha dicho, bro! ¡Ostras! ¡Qué bonita aldea! ¡Qué bonita aldea! Mirad, atentos, cómo se lanzan los terremotos para abrir todo, ¿vale? Efectivamente, llegamos al centro. Una vez hecho eso, luego llegamos con el salto a donde queremos, ¿vale? Por ahora, al centro con eso. Así que vamos a lanzar esto por aquí. La luchadora real directa al ayuntamiento. Ahora tiramos del centinela, ¿vale? Para que las tropas no sufran con la bomba del ayuntamiento, que es 3, 2, 1, ya, ¿vale? Prácticamente. Y ahora el salto se viene aquí, ¿vale? Para que lo piden en ambas posiciones. Seguimos avanzando. Mira, mira, mira lo que ha reventizado el ayuntamiento. Ya sale el castillo de clan. Sale la caballería pesada. Perfecto. Soltemos esto por aquí. Caballería pesada. Yo creo que el tema de lanzar la curación, vamos servidos. No la necesito. Y como sigamos así, chicos, creo que le damos a otro ataque del tirón. Aunque tengo que atacar en la aldea nocturna. La verdad es que no quiero que aparezca en el vídeo porque tengo que terminar de completar una misión para reventar ya los 2.600 puntos de lo que estábamos comentando. ¡Ahí va, 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 va! ¡Madre mía! Lo que estábamos comentando de llegar al centinela. Así que, chicos, con este 100% voy a hacer un minicorte. Vamos con otro ataque rápidamente, ¿vale? Porque quiero completar de verdad esa misión de los 1.000 edificios que hay que destruir en la aldea nocturna. Así que vamos con otro ataque y ya vamos a estrenar esa reina, ese centinela. El centinela dios griego, el dios Zeus. Chavales, flipar con el botín que no hemos encontrado. 1.207.000, 1.335.000 y casi 10.000 de negro. Vale, la aldea vamos a empezar con unos pecas. Ahora más adelante lanzamos los terremotos. Así que venga, pecas a tope. Ahí están reventando. Soltamos ya el cuartel, ponemos los yetis, las sanadoras, reina, gran centinela. Y llega el momento de... Salto, no, terremotos, terremotos a tope. Ahí abrimos la zona, perfecto. Recordad, chicos, tenemos que llevarnos más de 2 millones y medio de recursos. Y por supuesto nos vamos a llevar también el gran y potente... El gran y potente bonus de liga, efectivamente. Vale, ahí seguimos a tope. Siguen avanzando. La reina ya está sola, pillando daño como ella misma. Vale, ahí tenemos los pecas. Se viene la siguiente rabia. Eh, salto, salto, salto. Guapísimo ese salto. Ahora lo pillarán las tropas que van hacia delante. Ponemos la rabia del ayuntamiento. Está muy cerca, acércate un poco más. Tú también, centinela. Ahí estamos. La primera bomba, no me la creo. Vale, pues se viene ya... Se viene ya curación, eh. Porque los montapuercos los necesito vivos. En 3, 2, 1. Y además vamos a pillar a la reina. Tengo un veneno que creo que no lo voy a utilizar, ¿vale? El veneno me lo voy a guardar. Ahí tenemos la luchadora real que estaba malísima. Matamos a la luchadora real del enemigo. Y chavales, estamos presenciando un 100%. 100%. 100%. ¡Vamos! Me quedan solamente 3 defensas. Porque la Vallesta realmente no... Estaba inhabilitada. No tenía jugo, no tenía fuerza. Ahí está. Ahí está. Llega. Vallesta, perdón. Catapulto vs. Luchadora real. ¿Será capaz? ¿Será capaz? Chachachachachachachachachachachachachachachachachachán. ¡Fue capaz luchadora! Un aplauso para ella. Y fijaros. Fijaros lo que estamos consiguiendo. Ya le hemos robado todo el oro, todo el elixir oscuro Solamente queda el elixir, ahí le estamos dando el último almacén Y no era lo suficiente porque en esos recolectores quedan 136.000 gotitas de elixir Y ahí estamos, le damos a la habilidad Y chavales, esto es un... ¡perfect! ¡Vamos! Mira todo ese botín Más de 2 millones y medio ¡Más de 2 millones y medio! ¡Claro que sí! Bien, creo que con este ataque completamos esa misión Completamos ese logro, le voy a dar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos puntos? ¡Más de 2.600! ¡Toma ya, chicos! Vamos a desbloquear ese centinela ¡Centinela gladiador! ¡Increíble! ¡Madre mía, qué tocho! ¡Madre mía, qué tocho! Estoy súper emocionado Nos llevamos al centinela gladiador Muy, muy interesante ¿Vale? Y os comento que ya teníamos una reina gladiadora ¿Vale? Teníamos un rey gladiador también Pero claro, estos no son dioses del Olimpo Yo no sé por qué me ponen aquí el rey este Perdón, el centinela gladiador que está increíble Le voy a dar a elegir, por supuesto, chavales Vamos a buscar otro botinazo Sigo sin tener a mi rey, por supuesto ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Uy! ¡Uy! Es que el botín de antes Dos millones y medio ¡Dos millones y medio! ¡Madre mía! ¡Qué locura, tío! Dos millones y medio, eso es... Es una salvajada Es una salvajada Vosotros os habéis encontrado... ¡Eh! ¡Pégale un buen like a este vídeo! Si queréis ese botinazo Ese botinazo para vosotros Yo haré que os toque en la pool ¿Vale? 400.000, eso no mola Vale, chicos Si no encuentro nada Minicorte Hasta que salga algo interesante ¿Vale? No quiero... No quiero arreglar el vídeo aquí de... De tontería ¡Pum! Vale 800.000 y un millón Por cierto Eh... Teníamos que mejorar la... La muralla Que se me ha olvidado con la emoción Vale Eh... Veamos, 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 veamos ¡Ufff! ¡Ufff! Esto creo que llega bien A ver Voy a probar Creo que sí, ¿eh? A ver, a ver, voy a probarlo ¡Tu, tu, 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 tu ¡Vamos! ¡Vamos, de verdad! Abriendo muros desde tiempo Inmemoriales ¡Olé! ¡Olé, de verdad! ¡Vamos ahí! ¡Mamadísimos, chavales! ¡Mamadísimos! Vale Soltamos esto Esto por aquí Y así, sí Y así, sí ¡Vamos! Muy bonito Muy bonito Dos pecas por cada lado limpiando zonas y todo lo demás en el centro. Una grandísima flecha. Esto no va a parar de destruir aldea hasta el 100%. ¿Dónde están los enemigos? Vale, nos vamos por aquí. La luchadora real, fijaros qué bien la he lanzado, que se está encargando de la izquierda. ¿Vale? Una vez completado eso, voy a lanzar aquí el salto, que es muy importante ese salto. ¿Vale? La luchadora real está haciendo de las suyas. Tengo todavía la reina. Estoy reservando el veneno para ralentizar la reina, ¿vale? Ya sabe el castillo del clan, se pone ahí eso. Reina empieza a dar al ayuntamiento, perfecto. Vamos a soltar por aquí esto que me encanta. Luchadora real en 3, 2, 1. Creo que se viene ya esto, guay. Esto con esto, perfectísimo. Es que me encanta lo que veo. Me encanta lo que veo. Si se acerca el centinela un pelín más, protegería a mis... ¡Vamos! ¡Ole, ole, que lo he pillado! ¡Vamos! Bueno, reina le doy a la habilidad que está ahí contra la dificultad extrema. Bien, el centinela estaba justo en el rango máximo para pillar a ese montapuerco. Y ha venido realmente genial. ¿Vale? Ojito, ojito, que solo hay arqueras pegándole a la reina. ¡Vamos! Algunos pensarán, oye, ni qué locos me han pasado a las arqueras. Si el hechizo de salto está muy arriba. Hay que saber lanzar hechizos de salto, chavales. Mira qué bonito ese hechizo de salto. Espectacular. Y chicos y chicas, 100%, 100% con el centinela, tíos Zeus. Es que es increíble, tío. Mira ese centinela. Mira qué bonito. Y además es que lo pone en modo aéreo, ¿vale? Y se sube en la nube. Sin palabras, sin palabras. Se cree Goku o algo, ¿sabéis? Se cree Goku o algo. Pues me gusta, me gusta bastante. Muy chulo, un 100%. Botines increíbles en el día de hoy. Creo que me está gustando mucho estar en Cristal 1, Maestro 3 o incluso Cristal 3, diría yo. Porque mira qué botines, tío. Esto no se consigue. No se consigue, leyenda, hermanos. Vale, voy a subir ese trozo de muro que había prometido. Ey, ese muro es al 9. Cuidado que rompo mi colección. ¿Vale? Y consigo otra recompensa, otro desafío. Guapísimo. Bueno, con todo esto ya iré viendo qué hago. Vale, chicos. Esto por supuesto lo voy a reclamar para tener más y más hueco. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Aquí tenemos el gran centinela desbloqueado. Y veremos cuál es la próxima skin. ¿Tenéis alguna idea? Rey, reina, luchadora real. La primera skin de la luchadora real sería Tocho. Bueno, me despido y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Código Aniquilo en Ajustes! Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasar tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.